Música Entonces vamos a comenzar, cierra los ojos Te explicaba que vamos a hacer un ensayo Probatorio de exploración psicoemocional Muy sencillo Te decía que es un ejercicio de imaginación Pensamientos, recuerdos y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida que te marcó Niño o grande Triste o miedo Piedra o quebrada Uno Dos Piensa y me lo dices Tres Si era de día o es de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco Iba con mi papá para el pueblo Voy con mi papá para el pueblo Yo he montado en el anca de un caballo ¿Y vas bien sujetado, bien agarrado? Si Muy bien, agárrate lo mejor que puedas El viento levanta un costal y el caballo se asusta Con toda razón Yo también me verá asustada Procura caer bien Procura poner las manos Caballo sale corriendo y quedo colgando de un pie Me descompongo la mano Ya el caballo se detuvo Bueno, entonces záfate como puedas del pie Y el caballo no tuvo la culpa Y la mano se compone No te preocupes que esos huesos tuyos se vuelven a arreglar Lo importante es que al caballo no le pasó nada Y a ti tampoco Entonces ahora Vamos a otro momento en tu vida Uno Otro momento Dos Tres Cuatro Cinco Si era de día o de noche Si estaba solo o con alguien ¿Qué estaba sucediendo? Iba para el colegio Iba cogido de la tarde En En una bestia Pues no la hagas correr mucho Que pronto le sucede algo Hemos llegado un poquito tarde Pero con la bestia bien En una curva me encuentro muerto ¿Lo puedes ayudar? No, sigo corriendo en el animal con mucho miedo ¿El miedo qué? Un ser humano como usted La única diferencia Tuya con él Es que tú todavía te puedes mover Tú eres un esqueleto forrado en piel Con tripas por dentro Y tienes un espíritu En este momento ahí solamente quedó el cuerpo El esqueleto forrado en piel El espíritu no sabemos si ya trascendió Pero usted tiene lo mismo de él Con la diferencia en que usted todavía se puede mover Vamos a comunicarnos telepáticamente con él Mentalmente Espiritualmente Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con él Para ver si está necesitando ayuda Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? ¿Las pensaste? Se llama Juan Tiene 28 años Listo Pregúntale a Juan ¿Qué le sucedió? ¿Que si fue un accidente o fue que mataron su cuerpo? La abogaron con una bolsa Pregúntale que si perdonó A esos ignorantes Que creyendo que matando el cuerpo Lo mataban a él No No ha perdonado Explícale que si no perdona No le permiten entrar a la luz Y pregúntale que si él quiere Que tú le des algún mensaje a alguien Pero es muy importante que él perdone Explícale que él no muere Él es espíritu Ese cuerpo Algún día habría de morir Cómo va a morir el mío Cómo va a morir el tuyo Explícale Pero él tiene mucha rabia Porque lo mataron Y lo han tirado como un perro En ese sentido Él sí tiene razón No le podemos decir que no Sí la tiene Pero él no puede seguir Eternamente con esa rabia Él es espíritu Dentro de unos cuantos años Cien, doscientos Los que lo mataron Se arrepienten y van a la luz Y él todavía cargando odio En la oscuridad Entonces ¿Quién ganó? Dile que no le des gusto Que perdone el primero Que salga para la luz Que si él quiere que tú le avises A alguien Imagínate Si eso le pasa a un perro Que es el mejor amigo del hombre Y de la mujer también ¿Qué no le podrá pasar a uno? Y eso es un cuerpo Ese cuerpo tarde o temprano Le van a comer los gusanos Tú puedes convencerlo Ayúdalo Pregúntale qué hacía Que si tenía familia ¿Qué te dijo? Que los perdona Que porque no quiere estar ¿Dónde están? Eso sí es bonito Te das cuenta Como de camino para la escuela Ayudaste a un hermano espiritual Entonces despídete Y dile que él también siga Para la luz Que tú te vayas para la escuela Que estás Llegando tarde Que estás cogido de la noche Entonces dile que él se vaya Allá para la luz Y tú te vas para la escuela Que suelte ese cuerpo ahí En algún momento Lo encuentran Y se lo llevan Sí, ya, ya se fue Sí, ¿ves? Hiciste una obra de caridad Que no estabas pensando hacerla Y la hiciste Entonces ahora sí Vete muy contento Para la escuela Y no mencionas nada En la escuela Porque a lo mejor Van a pensar Que tú tuviste que ver con eso Siente el orgullo De haberlo ayudado Y vete tranquilo Y ya no necesitas correr Y ahora vamos a otro momento Que te haya marcado Gracias por ver el video ¿Qué encontraste? ¿Cuándo matan a mi tío? Ya tú sabes cómo ayudarlo. Mira el acto tan bonito que hiciste con Juan. Entonces saluda a tu tío y pregúntale que si él está en la luz o en la oscuridad. Si está en la oscuridad ya sabes qué haces. ¿Qué le está en la luz? Ah, entonces sí perdonó. Pregúntale que si él perdonó. Él dio gracias a Dios porque se ha muerto, porque estaba sufriendo mucho. Ah, bueno. ¿Cómo llama tu tío? ¿Cómo llama él? Jairo. Jairo, te saludo. Y aprovecho este momento de comunicación para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu sobrino Eiber es inteligente o es tonto? ¿Cómo te parece tu sobrino? ¿Cómo te parece tu sobrino? Pues ya lo pillamos. Es muy inteligente, pero si hace el tonto. Está pillado. Oye Jairo, ¿te sientes orgulloso de tu sobrino? ¿Tú que conoces a tu sobrino, que lleva tus genes por ese cuerpo, ¿qué consejo le das hoy a Eiber? Sí. Que quiera mucho el papá. ¿Y el papá, Jairo, es tu hermano o es tu cuñado? El hermano Es tu hermano ¿Y qué pasó entre tu hermano, Ardruval y Eibir? Porque mi papá era muy pobre Oh, ya Ya lo creamos y le vamos a lastimar a él Listo Entonces convence a tu sobrino de que lo quiera mucho ¿Qué otro consejo le das hoy a tu sobrino? Que siga por el camino del bien y no deshonra la familia Usted es el tío En el árbol genealógico está usted en la rama por encima de su sobrino Póngalo en orden Y que no le siga siendo el tonto Que ya está pillado, que es muy inteligente Pero usted es el tío Eibir, el tío te está diciendo algo ¿Aceptas? ¿Se lo prometes? Sí Listo Prometido Jairo ¿Qué más le aconsejas a tu sobrino? Hoy que empieza nueva vida Él ve que es muy grosero Listo Que deje de ser grosero Eibir Acaba de hablar el tío Que él quiere que tú seas Más decente ¿Aceptado también? Sí Listo Jairo Prometido ¿Qué otro consejo le ha hecho ya a tu sobrino inteligente? Que ya no tiene disculpas para hacerse pasar como el tonto Le quedó pillado Jairo Yo voy a leer Una lista de cosas Que platiqué Con tu sobrino A ver en qué lo puedes ayudar Era celoso Desconfiado Manipulador Posesivo Quería tratar a mi compañera Como un objeto de mi propiedad ¿Qué le aconsejas ahí Para que esa relación fluya Con naturalidad Como amigos Como compañeros Que quiere que borre todas esas cosas malas Y empiece una nueva vida Jairo repite Que en ese momento estaba tomando café Y no te escuché bien Que borre todas esas cosas malas Y empiece una nueva vida Estoy de acuerdo con eso Que haga hoy borrón y cuenta nueva Es lo mejor Es como si hiciéramos un entierro parcial hoy Dentro de 66 años Hay que hacer el entierro total De ese cuerpo de Eiber Dentro de 66 años Ese día que hagan ese entierro Ya todo se acabó Todo termina ¿Para qué esperar ese entierro? Pudiendo hacer hoy un entierro parcial De los primeros 24 años Que ya pasaron Le echamos tierrita Y hacemos borrón y cuenta nueva Y hoy renace de nuevo Una vida que va a durar 66 años Suficiente para ser feliz 66 años Con vida nueva Pero me parece buena esa idea De que hagamos un entierro parcial hoy De esos 24 años que ya pasaron Decimos una oración por el difunto Que se acostumbra por cumplimiento Así sean mentiras Pero se cumplen Le echamos tierrita Y ya Empezamos vida nueva Si tu sobrino Eiber Acepta ser lo mejor Eiber Aceptas hacer un entierro parcial hoy Y decir una oracióncita ahí Cualquiera por el difunto Si, acepto Es lo mejor Es lo mejor Y entre esos 66 años Enterramos el resto Pero hacemos hoy Entierro parcial Entonces ya sabes Como tu conociste a Eiber El difunto Tu puedes decir Hay dos o tres palabritas Aunque sean mentiras Hablando del difunto Dices una oración Y ya Le echamos tierra Y terminó ¿Qué vas a decir del difunto? ¿Qué vas a decir del difunto? Bueno Jairo Ya esa parte quedó lista Entonces ya Hoy enterramos al amargado Al posesivo Al celoso Al amargado Al controlador Ya lo enterramos ¿Ya? Entonces ¿Qué consejo le das Para esa nueva vida Al Eiber Que hoy renació Que hoy renació En paciencia En tolerancia En amor En alegría En confianza En positivismo Él me quiere mucho Y se siente muy feliz De que acepte los cambios Ya Super Te quiero mucho Y estoy muy feliz De que haya aceptado los cambios Suficiente Entonces Jairo ¿Consideras que ya Tu sobrino puede despertar Y como decía mi amigo futbolista Salir a la cancha A continuar el segundo tiempo Del partido de su vida? Sí Entonces te encargas tú De despertarlo bien feliz Bien motivado ¿Sí o yes? Sí Entonces Jairo Despierta A tu sobrino Bien feliz Bien motivada Nueva vida Hola ¿Cómo vas? Mejor ¿Qué sensación tienes? Mi felicidad Eso Entonces te hago la pregunta Que le haga a todos los felices A todos los que renacen de nuevo ¿Permites compartir Esta experiencia Con otros renacidos? Sí Bueno Entonces Voy a suspender ya la grabación La película Ya tú sabes cómo verla O por lo menos Mari sabe hacerlo Entonces Mari me despido Dile a Mari que pase Bueno Mari Hola Hola Espera yo ajusto la imagen La había ajustado como para que se viera Ahora sí ya la ajusté para verte Bueno ya terminamos Ya tú sabes cómo ver la película Sí señor Entonces me despido Bueno Bueno Muchas gracias Adiós Chao Chao Adiós Chao 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 Chao